Estas a punto de vivir una noche de mucha música Una noche del mejor espectáculo audiovisual Ahora somos dueños de tus sentidos Hemos llegado hasta ti para hacerte bailar Nuestro sistema está completamente listo En su vida, Andrés Romero A partir de este momento vamos a iniciar Cumbia, cumbia y amor Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1 Sean todos bienvenidos El Pequeño Ritmo y Sabor Bucareli Eric Alonso DJ Paisa Bucareli Bucareli Bueno mis amigos, muy buenas tardes Hoy a toda la gente estamos de regreso con ustedes Bueno pues nada más o menos a toda la gente que ya Poco a poco ya se está dando cita Estamos iniciando labores Muy buenas tardes a toda nuestra gente A todo nuestro público que ya Hasta tu presencia con nosotros Qué bonito que mejor que ya Estemos con ustedes Hoy estamos en la Ragonal Puebla Que estamos hoy contentos y felices Estamos con mi compadre En Topo de Sonido de La Habana Bueno mis amigos, iniciamos Muy buenas tardes Iniciamos el programa Bailamos Se llama Se titula Bailalos Bailalos Iniciamos con el programa Bailalos Saludos a Guapinas De La Guadalupana Ya llegó Gaby Llega el saborcito Dice La Dona Falcón Estamos iniciando señores Muy buenas tardes Oye que sabor Hasta la foresta A la foresta Que sea Saludos para el chiquilín De La Tlocua Saludos para Lo de La Félix Uno De la esposa Bueno Sabroso Iniciamos Muy buenas tardes Ángale Estamos iniciando señores En La Ragonal Puebla Saludosos A toda la banda Saludos para la gente Misiquil Panidergo A todo el start De sonido Energy Saludos a Guamacla De La Scala Rosa loca Sonido Timbero Salagosa Barrio Alto Puebla Y sabor Llega el saborcito Para los parqueros Trece Óyelo Para la gente de Whisky No te olvides Para la bola De su amor La Jufi Llega el saludo a sus señores Estamos iniciando Muy buenas tardes Saludos para el señor Antonio Rayón Y su señora esposa La señora Lupita Enhorabuena Buenos grandes saludos Saludos a la pacha La troca loca Báilalo Saludos a San Felipe San Felipe de Tlalcico Puebla Especial para mi esposa Verito Morales Mi linda hija Esmeralda García de parte del Pueblanito García Oye que sabor Toda la gente de San Felipe de Tlalcico Báilalo Para mi pequeña Ivette La cumbia Estremeces Continuamos señores En este gran programa Seguimos adelante Estamos iniciando Muy buenas tardes A toda la gente Que hoy Hace acto de presencia Con nosotros Seguimos adelante De Juan Tlalcico Bueno amigos Seguimos adelante Continuamos En este gran programa Nada más o menos Toda la banda De Atizapantes a la goza Que pasó Mandilones de la cabina Pongan la canción De Mala Mujer Le digo El mero anero Patrón de los mandilones Para César Arana Que ya está presente Ya está con nosotros En este gran programa Saludos para Sonido Super Gómez La autoridad De los ritmos Desde la capital del sabor Hoy y siempre con Bucarelli Bueno mis amigos Seguimos bailando Seguimos gozando En este gran programa Para seguir bailando En este gran programa sabroso Seguimos bailando Echándole música sabrosa Bailamos El número se llama Bailalo sabroso 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 Saludos para la Kikín La Dona Ay nos comenta Que algo está fallando Bailalo sabroso Tierra de Cumbiameros Oye lo sabroso Bailalo 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 Llego Paquito Que sabroso Señores Para la señora Lupita La señora Inés Para Nancy Y Don Toñito Ese rayón Hasta Cuau Cinco Para el pequeño Matuti Los cantos locos Siempre con quien Oye lo que es abuso Vamos bailando señores Guerra de Cumbia De parte de mi comadre Para Pokebola De parte de su amor La Namis Vamos a bailar señores Estamos en Puebla Un saludo para la pequeña Flo Y su marido Eric Que sabroso Para la familia Juárez Arana Está mi compadre Del Cremas Saludos Jami Desde Zapalapa Ciudad de México Un saludo para el Seis Ah que bonita Cumbia rara Sabrosa Báilalo Para Johnny Y la pulga Ya está Oye que sabor Bueno mis amigos Estamos iniciando El programa Muy buenas tardes A toda la gente Que vuelve hoy Gracias a toda la gente Que está reportando Se mandando sus saludos A toda la banda Que vuelve hoy Ya está reportándose Con nosotros Gracias Bueno mis amigos Seguimos hoy saludando A todos y a cada uno De ustedes En este gran programa Hoy por medio del Face Que bueno está tan sabroso El programa Seguimos bailando Nada más y nada menos Para Sergio Campos Que bueno también Hacen acto de presencia Para el Johnny El famosísimo Luego El papi Nada más y nada menos Que también hacen acto de presencia Con nosotros Bueno mis amigos Próximo Próximo catorce Nos vemos en Zapaluca Estaremos trabajando Con cada uno de ustedes En este gran programa Próximo Veinte nos vemos Colonia Ojo de agua Ya estaremos Con toda la banda Bueno mis amigos Seguimos adelante Continuando con la música sabrosa En este gran programa Vamos a bailar El número se llama Se titula Báilalo Y ya está aquí Oye que sabrosito eh Bonita combia Oye que sabor Báilalo sabroso Oye que sabor Yo siempre te amaré Estamos en Puebla Yo siempre te estaré Siempre a tu lado Todos los bandilones Ya presentes en este gran programa Ven chiquita Ven Estoy esperando Oye que sabor Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Toda la vida Yo siempre estaré Ya llegó Gaby Siempre a tu lado A la vez perrona Arcus Cirra Cristian Bebé Y ya Ya no me aguanto Clint Javi Jairo Ecopetes Y la dana Oye en ese gran programa Para Elizabeth Arroyo Buenas tardes Enhorabuena Saludos a Christopher Ya está durmiendo Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Oye que dice Que bonito Que bonita cumbia Boblana Galloní Chaparrita Monroy Y el gallito Mi Buena Buca Licenciada Fátima Y el Pastro Luna Descalifor Y San Pedro Siempre con el grupo Matla Zacatlán Puebla Oye que sabor Sabor Saluroso Sabor Dime para Esa Tintente Y toda la banda De sonido Super London Sabor Desde el monte 島 California Para Elizabeth Arroyo Gracias Gracias por sintonizarnos Enhorabuena Enhorabuena Saludos para Elizabeth Saludos para la Silvia Ven chiquilla Para Silvia Medina Ven chiquilla, ven De parte de Elizabeth Arroyo Para Cristian y Dana Hasta la 10 de mayo Te amaré Baila lo sabroso, eh La familia Zamora Minero Zamorano Enhorabuena, eh Toda la gente de Chihuahua Oye, lo Ven chiquilla, ven Estoy suspirando Para mi compadre Baila lo sabroso, eh Dragones Francisco Ese panzón Y su esposa Cary La pequeña arena Por amor Baila lo sabroso Baila los sabrosos ¡Suscríbete al canal! 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 más visto más original Carracona Puebla oye lo que sabroso bailando y gozando sabroso para mi compadre Martín Quiroz en Indiana y sonido de Bocalipsis 84 y fue mi compadre Calayo vamos a bailar sabroso llegó el famosísimo Guasón puro San Juanito Tusco para mi compadre Martín Aguilar y su sonido Corbellino Colombiano diga el sabosido óyelo oye lo luz para Luis Yair Javier Alfredo de Santo Domingo Coyoacán un carilazo para Christopher Alanda luz para el barrio de Mesa los mercenarios de status de la cuarta avenida del Califas es el barrio de la India continuamos mundo musical bueno con nosotros, Aguina Aracona Puebla en ese gran programa seguimos adornando con la música sabrosa, nada más nada menos para toda la banda que ya hace acto de presencia con nosotros seguimos bailando, vamos a bailar una salsita sabrosa para disfrutar una salsita rica en ese gran programa, bailamos vamos a bailar sabroso dice gracias hermano desde aquí la Argentina, la Antigua de F luego para el N del Grupo Sion y su pañal oye que sabrosito eh que malo, bailo sabroso para la banda de inocentes de la Virgen oye que sabrosito estamos hoy Puebla La Aracona oye en un programa más con toda la banda venga el sabrosito señores para bailar para bailar saludos para Adrián Martínez y sonido joker exact técnico cantinela de la ciudad de México saludos a Christian Eric y el frijolito desde Toluquita la Bella oye un qué caravilla progreso que se quiere montes desde Querétaro desde Miami Florida estamos con ustedes señores muy buenas tardes saludos saludos Fernando Balín chica tron de aquí de Tehuacán Puebla llegó Rodolfo Felites mis florerías Rosas Rosas del Mercado Zapata oye que bonito señores el cielo cayó un pañuelo por oro de mi colores acá en la esquina eres el amor de mis amores oigo el sonido Buccarina y la familia Benito Santo Domingo que yo canto oye lo sabroso oye que rico eh para Ali Pérez ya llegaste llega mi compadre Zeyno el dominguito estuvo con sonido wizard sonido sonoramico enhorabuena eh un saludazo compadre sonido Zeyno para Don Mario enhorabuena salve subele que venga solo mucho sabor ya llegó Ali Ali Pérez ya nos hacía falta haylo sabroso haylo Sosa sabor con que para Ali un bucarilazo estamos con ustedes señores muy buenas tardes estamos en la Rapuena Puebla un evento un evento más no no buena en especial un saludazo para todos los caletris allá en el tres de mayo a gusto a gusto a gusto a gusto a gusto a gusto señores continuamos señores con este gran programa seguimos adelante bueno pues nada más y nada menos seguimos hoy con la música nada más y nada menos hartos saludos que ya nos están reportándose en este gran programa nada más y nada menos enhorabuena muy buenas tardes Ali que ya se cuenta presente para mi compadre Mario nada más o menos para Martín Aguilar que bueno también han salido de presencia enhorabuena bueno mis amigos seguimos adelante fondo musical en este gran programa en camina Andrés Romero buenos amigos seguimos adelante seguimos bailando seguimos gozando en este gran programa y bueno pues que mejor que estemos felices y contentos hoy nada más y nada menos gracias a Dios un día de vida más que nos da el patrón bueno pues seguimos hoy seguimos bailando con la música sabrosa en este gran programa vamos a bailar el libro se llama se titula báilalo vamos a bailar sabroso temas viejitos temas recuerdos así se baila en el carnaval lumbia ecuatoriana oye que sabroso eh oye que sabroso eh oye que sabroso eh sube veneno sabroso para Lorenzo Soto para Lorenzo Soto alegría y la banda de los funerjeros para Mirelis enhorabuena eh Y Emanuel Saludos para el pijo El dobalín Joaquín En esas rolas ya se pusieron a bailar Así se comienza el carnaval Octavo y toda la organización 2000 Hoy con sonido De lucho Agarre a la comadre Oh, baila, goza, baila, goza Moviendo la cadera Por los saboncitos Está soltada, eh Súbele Ahí está para alguien ¿Cómo se llama? Así se goza, así se goza El carnaval Así se hace, así se hace Así se hace, así se hace Así se hace el carnaval Vuelo Para Buenel Garcés Para Miguel, para Ali Para Gustavo Ahora Doctor Rodrigo Oye que sabón Llegó Rebeca Espinosa La famosísima Queca Agentes de Ciudad de México ¡Báilalo! Ahí en el campamento 2 de Octubre Báil al Diego Está en la cabina, eh De parte de tu mamá Báilalo sabroso Así se goza Así se baila Báilalo sabroso Así se baila Así se goza Así se hace Así se hace Así se hace el carnaval Así se hace ¡Algonesémoslo! Así se hace Así se hace el carnaval ¡Oye cabalito! Bucareli Bucareli Bueno amigos Seguimos adelante Bailamos Seguimos bailando Más música Hoy en ese gran programa Nada más Y menos para Para la muñeca Desde Miguel Hidalgo Para Luis Alberto Farra Que también ya es algo De adolescencia Enhorabuena Para Ali Enhorabuena En especial Y Dios te bendiga Un abrazo a ti y a tu familia Bueno mis amigos Seguimos adelante Seguimos bailando Seguimos gozando En ese gran programa Ya llegó mi compadrito El Miguel Que por vosotros Ya está reportándose Hoy y siempre Con sonido Bucareli Saludos para mi amor Y el gordo De Manuel Garces ¡Vamos a bailar! Son las guapas sabrosas Que le gustan A mi compadre El paisa Para Ali Mi sabor Baila Goza 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 Gozalos Oye que saborcito A mi compadre A mi compadre Bailalo A mi compadre Esos hueperos Siempre Con los huepas Huepa, huepa Dice Ali Sa, sa, hue, y, y, señor Hola, onda El Diego, el Topo, el Baida Ahora Pues gózalo Subele, papá Para Claudia de Neza Unos huepitas, eh Ahí está tu tema, Lee Báilalo sabroso Sabroso Ahora Báilalo 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 Rebordándose el Dani El domingo de fiesta Allá en los pulques Así sacando el barrio Báilalo Báilalo Ahora Todos los guerreros Mieralo sabroso Mierdenlo Sabroso A un bien rival A un bien rival Llegó el compadre Al sonido gacis Oye, qué sabor, eh Todos los guerreros Continuamos señores adelante Seguimos adelante en este gran programa Juntos musical Bueno mis amigos Mi compadre el topo Siempre le gustan los huevos Siempre alzando la mano En la cabina Bueno mis amigos Seguimos adelante Seguimos bailando la música sabrosa Nada más y nada menos En este gran programa Esto es para mi hijo Edwin Que su cumple añitos De parte de Elba Javier Enhorabuena Mil felicidades Para Edwin Que Dios me lo bendiga Hoy y siempre Mil felicidades Enhorabuena Vamos a bailar En uno se llama Se titula Saludos para el suelo Chidos Los pulmes De todos los sabores Enhorabuena A toda la familia Alonso Arana Pero no trajites nada cabrón Ni un pulquito nada Subele mamá Bailo Y felicidades Edwin Hoy cumpliendo Cinco añitos Sabroso eh No me regañes Si llego tarde No me regañes Si me amanezco Oye el sabor Oye que sabor No me regañes Si no hay plata Pa' comer Pa' remedios No me regañes Oye que rico eh Saludos para el Quiquis Y toda la banda De la 17 Y Diosito me lo fui De Edwin Para Elba Javier A cual rolita Compadre Miguel A cual cantas O a cual me indicas Que rolita te ponemos Que rolita Tan sabrosa Para Iván Villalba El famosísimo Ya reportándose Oye que saborcito Pa' comer Pa' remedios No me regañes Que estamos enfermos Que rolón Uno, tres y dos Muévelo Venelo Como sabes Ay que rico Esta tarde con quien Para Halley Oye lo Todos los clubes de baile Oye lo Oye lo Oye que sabor Piano Que bueno Piano eh Siente el saborcito Somos en Puebla Muy buenos Ordes Enhorabuena Solo sabor Para Mario El Tepepa Sabroso Ya se viene el agüita eh Se viene el agüita chingona Vaya No me regañes Bucareli 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 Bueno mis amigos Seguimos adelante Seguimos enhorabuena Nada más y nada menos Queremos saludar El especial para Yolanda Valencia Correa Enhorabuena Que Dios me la cuide Bueno pues Mandó dos saludazos Para Yolanda Valencia Enhorabuena Para Salvador Montalvo Ya presente Bueno mis amigos Seguimos adelante Seguimos Ahorita la decimos Porque Si está medio Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando En ese gran programa Para todo el público Y la gente Que bueno Seguimos de adolescencia Con nosotros Que bueno Que mejor que estén Con nosotros En ese gran programa Llegó mi compadre Sonido Garcis Vamos a bailar Oye que saborcito señores Vuelo sabroso Ese chichero Ese chichero Con mucho amor Bueno Sabroso Óyelo Un bien la china Ay 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 que rico Solo buen sabor Voy con bucareli Subele mamá Oye lo que saboroso Con la música sabrosa Báilalo Óyelo Óyelo Oye esas guitarritas Mañosas Para César Méndez Y sonido latino Allá en Zapalapa Todos los de los caletris Subele mamá Un destello Y el saborcito Para el rico El pato El chipotle El fercho Ese silver Y todos los que faltaron Organización Méndez Próximo 10 de noviembre En San Juan En San Juan Tolopan Sonido Córdor Toda la banda Invitada Oye lo que sabroso Organización Méndez Organización Méndez Oye que sabroso Oye lo que sabroso Bueno Agusar Cumbia en la China Bueno Ya vamos señores Hoy Este gran programa Bueno mis amigos Seguimos adelante Seguimos hoy Nada más Saludando a toda la banda Para Saludando para Ese Bexer Y ese Naker Que también Han salto en presencia Bueno pues ya se vino La agüita rica Aquí en Puebla Aquí está Sabrosa la agüita Bueno mis amigos Seguimos adelante Seguimos bailando En ese gran programa Seguimos bailando Seguimos gozando En ese gran programa Hoy vamos a bailar Una cumbia sabrosa En ese gran programa Para seguir bailando El último tema El último tema Nos pasamos a retirar Próximo miércoles Nos vemos de 5 a 6 de la tarde Vamos a bailar Cumbia buena Cumbia buena Cumbia buena Hasta Que suena sabrosito Que suena sabroso Que suena sabroso Esa buena cumbia Para Ali Pérez Para Ali Pérez Ya nos vamos Llega el sabrosito Llega el sabrosito Está lloviendo Está lloviendo eh Que rica agua Los indios verdes La gente de la Candelaria Ticomán La gente de la Pastora Oye que sabor La gente de Pachuca y Talco Igual que Dios te bendícale Y a toda tu familia Desde Washington Hasta Tlaxalita la Bella Allá en el barrio La maldita 16 La de 3 lágrimas Para la organización Donalleros De Chimalpita la Bella Y toda la familia Y toda la familia Soto Venga el sabrosito Todas las organizaciones Donalleros Báilalo Ya se va el número 2 Ya se va el número 2 Que bonita se oye Esta cumbia buena Diga la cumbia buena Que bonita se oye Esta cumbia buena Si viene calisto No le den barato Báilalo sabroso Si viene calisto No le den barato Próximo 14 Nos vemos en Chalco Esta cumbia buena Báilemos la cumbia Esta cumbia buena Próximo 7 En Santa Catarina 20 Regresamos a la colonia Ojo de Agua Para Manuel Garcés Báilalo Sabroso 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 Oye que sabroso La cumbia buena Toda la banda solidera Los niños piden juguetes Yo lo pido es un saludo Para el niño Chicharo Con mucho Pero mucho Amor Para Erika Benito Rivas Para Rosy Espinita Agoniza Agoniza el número Bucareli 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 Bueno mis amigos Nos vemos Próximo miércoles Que Dios me los bendiga Gracias A todos A todo nuestro público A toda nuestra gente Que vemos hoy Estamos al menos Un ratito cotorreando Mandando saludos Mandando la música sabrosa Que Dios me los bendiga Gracias Y hasta la próxima De la serie Nos vemos Próximo miércoles Bucareli Bucareli